Bienvenido a mi canal de YouTube, Profes Santiago Velázquez. Suscríbete si aún no te has suscrito todavía. Vamos a resolver este ejercicio de aplicación de triángulos rectángulos donde nos dice la distancia entre dos edificios de techo plano es de 60 metros. Desde la azotea del menor de los edificios cuya altura es 30 metros se observa la azotea del otro con un ángulo de elevación de 45 grados. La altura en metros del edificio es y tenemos las posibles opciones de respuesta. Imaginemos que este es el edificio más pequeño y este es el edificio más alto. El más pequeño me dice que la altura es 30 metros de altura y la distancia que hay entre los dos edificios me dice que es 60 metros. La distancia entre los dos edificios. Lo que yo quiero calcular es la altura de este edificio más alto. Le voy a llamar H mayúscula. Lo primero, y también tenemos otro dato que nos dice que desde aquí, desde la azotea del edificio, de este edificio menor, podemos observar la azotea del otro edificio con un ángulo de elevación de 45 grados. Es como que yo miro de la horizontal y aquí mide 45 grados. Entonces lo que vamos a hacer es formar un triángulo rectángulo en esta parte de aquí. De esta manera lo voy a dibujar por aquí. Esto es 45 grados. Esta distancia sería como lo de aquí abajo, 60 metros. Y este pedacito, este pedacito de adquisito, le voy a llamar H minúscula, que vendría a ser este pedazo de aquí. Que vendría a ser como la diferencia de las dos alturas. Ahora fíjate que yo tengo un triángulo rectángulo donde tengo mi cateto opuesto del ángulo y mi cateto adyacente. Buscamos una función trigonométrica que nos relacione los dos catetos. Sería la función tangente. Recuerda que tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Mi cateto opuesto de 45 es H y mi adyacente es 60. También recuerda que en ángulos notables, tangente de 45 es igual a 1. Entonces me está quedando 1 y aquí H sobre 60. 60 pasa a multiplicar al 1, entonces esta H minúscula vale 60 metros. Ahora, ¿cuál es la altura del edificio más grande? La altura del edificio más grande es esta diferencia de altura que lo acabamos de calcular, que es 60 metros este pedacito, más este pedazo que equivale a la altura del edificio menor, que son los 30 metros. Entonces, si sumamos, el edificio más alto mide 90 metros. Entonces, en las opciones de respuesta, como inciso B, lo tenemos la opción de respuesta correcta. No te olvides de activar la campanita, darle me gusta en el video, seguirnos en nuestras redes sociales y suscríbete al canal y comparte este video con todos tus compañeros y amigos.